Música Quiero Jesús, darte gracias por tu amor Quiero cantar y entregarte el corazón Gracias por la vida, por la libertad Por cada sonrisa y la fraternidad Jesús, me das la paz Contigo soy libre, Señor Jesús, me dices hoy Por su noche mi reino de amor Te escucharé Tu palabra es la verdad Te seguiré Junto a mí siempre estarás Gracias por tus dones Por tu gran voluntad Porque tú compartes nuestra humanidad Jesús, me das la paz Mi hijo soy libre, Señor Jesús, me dices hoy Con su noche mi reino de amor Tengan todos muy buenos días Bienvenidos a la celebración de la Santa Misa La que ofreceremos hoy por todos nosotros Por nuestro país Por los gobernantes, los servidores de la patria Para que nuestra querida Colombia Siempre camine por los senderos de la paz Y de la justicia En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén El Señor Este con ustedes Para que celebremos dignamente la Eucaristía Pidamos a Dios la gracia del perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Oh Señor Ten piedad de nosotros Oh Señor Ten piedad de nosotros Cristo Jesús Ten piedad de nosotros Cristo Jesús Ten piedad de nosotros Oh Señor Ten piedad de nosotros Oh Señor Ten piedad de nosotros Oremos Oh Dios Oh Dios Que todo lo dispensas Con tu designio admirable Recibe con bondad Las oraciones que te dirigimos Por nuestra patria colombiana Para que por la sabiduría Para que por la sabiduría de los gobernantes Atentos Atentos Escuchemos la palabra de Dios Lectura de la profecía de Miqueas Escuchen lo que dice el Señor El pleito del Señor El pleito del Señor con su pueblo En pie pleitea con las montañas Que escuchen tu voz Las colinas Escuchen montañas El pleito del Señor Ustedes Inalterables Cimiento de la tierra El Señor El Señor pleitea con su pueblo Con Israel Se querella Pueblo mío ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme Yo te saqué de Egipto Y te libré de la servidumbre Yo te envié a Moisés A Arón y María ¿Con qué me presentaré al Señor? Y me inclinaré Ante el Dios Excelso ¿Me presentaré con holocaustos Con terneros de un año? ¿Le agradarán al Señor mis bueyes Miriadas de ríos de aceite? ¿Le ofreceré mi primogénito por mi falta El fruto de mis entrañas Por mi pecado? Hombre Se te ha hecho saber lo que es bueno Lo que el Señor quiere de ti Tan solo practicar la justicia Amar la bondad Y caminar humildemente con tu Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Congréguenme a mis fieles Que sellaron mi pacto con un sacrificio Proclame el cielo su justicia Dios en persona va a juzgar Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recitas mis preceptos Y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza Y te echas a la espalda mis mandatos Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Esto haces Y me voy a callar ¿Crees que soy como tú? Te acusaré Te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias Ese me honra Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino Le haré ver la salvación de Dios Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús, Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó, Esta generación perversa y adúltera exige una señal, Pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo, Pues tres días y tres noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, Porque ellos se convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, Porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. La profecía de Miqueas nos ha puesto a nosotros una escena en la que el pueblo quiere pleitear con Dios. Se encara con Dios queriendo justificar sus malas acciones. La respuesta que Dios le da al pueblo es enumerarle los múltiples beneficios que él ha tenido para con ellos. Pueblo, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, yo te he sacado de Egipto, te he llevado a la tierra prometida, te he dado lo que tú quieres. Hoy el Señor a nosotros también nos dice lo mismo. ¿Qué te he hecho yo? ¿En qué te he ofendido? Lo que nosotros tenemos que hacer, queridos hermanos, es mirar hacia Dios y encontrarnos con el valor de la verdadera y auténtica religión. El Señor lo ha dicho, no es una religión de sacrificios, ni de holocaustos vacíos, ni de rituales sin sentido. ¿Qué es lo que quiere el Señor? El Señor quiere la justicia, la misericordia y la caridad. Por eso detengámonos en estas tres actitudes, para que juntos podamos construir, no solamente una experiencia religiosa como Dios la quiere, sino para que podamos construir un país más humano, un país que pueda caminar hacia la construcción de una verdadera y auténtica sociedad. Construir un mundo más humano es construir un mundo desde la justicia, desde el momento en el cual nosotros aprendamos a convivir los unos con los otros, que no solamente pensemos de forma particular, sino que pensemos en el bienestar de todos. Justicia no es construir una sociedad con derechos y defenderlos, pero también reconocer que tenemos deberes y los deberes no solamente para con uno mismo, sino para con el prójimo, para con el hermano. Construir un mundo más humano es construir una sociedad desde la misericordia, desde el amor. Desde el amor, el amor es Dios y sacar a Dios del camino es matarnos a nosotros mismos. Dios se nos muestra a nosotros, queridos hermanos, como la respuesta más grande para que construyamos un mundo mejor. La misericordia es poder tenderle la mano al que sufre. La misericordia es ser solidarios. La misericordia es ayudar al que está necesitado, y no solamente de pan material, sino aquel que necesita de mi presencia, aquel que necesita de mi ayuda, de un consejo, de una palabra. Construir un mundo más humano, queridos hermanos, es vivir, como nos dice el Señor, humildemente. La humildad es la apertura hacia Dios. La humildad no es creernos nosotros pequeños dioses. La humildad es que nosotros podamos sentir que vamos cumpliendo en nuestra vida la voluntad de Dios. Hoy le pedimos al Señor que nos bendiga como país, que bendiga nuestra nación, nuestra patria, que camina siempre por los senderos de la paz, de la justicia. Hoy le pedimos al Señor sabiduría para nuestros gobernantes, caridad para nuestros ciudadanos. Hoy le pedimos al Señor que todos nosotros nos sintamos como un solo país, como una sola nación que quiere construir este mundo desde la justicia, desde la caridad, desde la humildad. Hoy le pedimos al Señor, como siempre lo hemos dicho durante tantos años, sagrado corazón de Jesús, salvada Colombia. Amén. Tu palabra nos invita a vivir en el amor Antes de partir el pan Reconcílianos Señor Y así podremos cantar Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Dios del universo Bendito seas por siempre Dios del amor Bendito seas por siempre Dios del amor Bendito seas por siempre Dios del amor Este pan y este vino sean signos de tu amor Antes de partir el amor Antes de partir el pan Reconcílianos Señor Y así podremos cantar Bendito seas por siempre Señor Bendito seas por siempre Dios del universo Bendito seas por siempre Dios del universo Bendito seas por siempre Dios del universo Bendito seas por siempre Dios del amor Bendito seas por siempre Dios del amor Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso O Dios que llevaste a la perfección del único sacrificio Los diferentes sacrificios de la ley Recibe las ofrendas de tus fieles Y santificalas como bendijiste la de Abel Para que la oblación de cada uno en honor de tu gloria Sirva para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque tú eres el Dios vivo y verdadero El universo está lleno de tu presencia Pero sobre todo porque has dejado la huella de tu gloria En el hombre creado a tu imagen Tú lo llamas a cooperar con su trabajo cotidiano En el proyecto de la creación Y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz En Cristo el hombre nuevo Por eso unidos a los ángeles y a los santos Cantamos con alegría el himno de tu gloria Santo, 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 santo Es el Señor Dios del universo Llenos está en el cielo Y la tierra de tu gloria Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros Y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto En conmemoración mía Aquí está presente el Señor Él es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente La esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles Santa Ana Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Un buen cristiano Es un buen ciudadano Los valores del Evangelio Son los mismos valores Que podemos vivir en sociedad Justicia Misericordia Caridad Sepamos convivir Los unos con los otros Así construimos un mundo Lleno de Dios Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Dadnos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en tentación Líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos de toda perturbación Tras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre Con ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dadnos la paz Aquí está Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Nos guarden para la vida eterna Amén Ya todo parecía sin sentido Corría sin saber a dónde ir Ya nada parecía consolar Pensaba tantas veces En partir Me arrodillaba ante tu altar Y te decía Señor dime qué quieres de mí He pecado y no sé si me perdones Ya no soporto Seguir viviendo así Y entonces como elías en el desierto Yo me quedé dormido bajo tu altar Y un ángel que un ángel que tú enviaste Desde el cielo me dio de beber Me dio nuevas fuerzas Y entonces como elías en el desierto Y entonces como elías en el desierto Cansado y dormido bajo tu altar Ese ángel me dijo Y me dijo Come y bebe Que falta mucho por caminar Oremos Señor Señor muéstrate benigno con tu pueblo El que has alimentado con los bienes celestiales Y haz que de lo antiguo pasemos a la novedad de vida Por Jesucristo Nuestro Señor Tínense para recibir la bendición A cada súplica respondemos Amén Les conceda al Señor crecer siempre en la fe Y les dé la perseverancia en las buenas obras Amén Dirija sus pasos hacia ustedes Y les muestre el camino del amor y de la paz Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Pueden ir en paz Que todos tengan un feliz y santo día Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Ven con nosotros al caminar Santa María Ven Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María Ven con nosotros al caminar Todos los amigable